Hola amigos, espero que se encuentren muy bien, hoy estoy muy contenta porque tenía tiempo sin hacer un video haul de cosmética coreana porque ya saben me obsesioné con los cosméticos coreanos, entonces bueno, hoy les traigo un video que espero que no sea muy largo porque tengo un montón de cosas por acá, así que bueno, voy a comenzar con esta caja, está súper pesada, yo les voy a dejar un clip antes de que le quitaran las cositas de burbujita con la que viene. Ok, esta vez como que pedí cosas para mi rutina de día y mi rutina de noche porque ya me estoy quedando, o sea, si ven lo que me queda de cosméticos, no me queda casi nada, así que voy a ir sacando un poco al azar. Vamos a comenzar con este limpiador que es un gel peeling, no había comprado ninguno que sea gel peeling, creo que esto lo recomiendan utilizarlo una o dos veces por semana, así que bueno, voy a probar este para ver qué tal me va con él y esta marca me parece que es muy buena, así que voy a ir, ya va, yo tengo, yo tengo ahorita como que no tengo espacio donde poner las cosas. Es que acá se ve todo muy ordenado, todo, todo, ustedes ven como tengo, es que saqué todo lo del closet y esto parece horrible, así que bueno, de aquí para acá se ve decente, pero de acá para allá los voy a espantar. Lo otro que tengo por acá es una esencia de la misma marca, cuando pruebo algo de una marca y me gusta mucho, quiero probar más cosas con esa marca, así que me paso con este, quiero ver qué tal es esta esencia, así que bueno, luego les contaré, no sé, qué tal me parece. Ok, por aquí tengo esta loción que la quiero utilizar en las mañanas, esta marca, está súper bonito, bueno, es súper simple el envase, pero me encanta, yo de todas maneras les voy a poner las tomas por acá arriba, entonces, este lo quiero utilizar por las mañanas, porque comencé, la vez pasada estaba usando una emulsión también, loción de mamonde y me gustó mucho y me duró un montón. También pedí esta esencia, esta la quiero utilizar en las mañanas y que voy a probar esto, esta marca, porque de esta está el toner, que me encanta un montón, que es el, que tiene el sticker como que azulito claro, entonces este es para piel seca y sensible, así que perfecto para mí, porque mi piel es seca y súper sensible, así que si alguien tiene piel grasa, creo que van a odiar todos mis productos, porque yo siempre quedo así como que brillante, súper hidratada, si no les gusta eso, huyan de mí. Ah, también pedí esta crema, eh, está, ay, déjenme abrirlo, yo debí abrir ya las cajas para no perder tiempo, es esta de acá, es súper grande, esta tiene 80 mililitros, no, 90 mililitros y bueno, vamos a ver, tenía, yo siempre busco los reviews antes de comprar, tenía buenas planificaciones, así que vamos a ver qué tal me va, esta la quiero utilizar en la noche. Ah, con este no me voy a extender tanto, esto ya lo había pedido antes, son unos parchecitos que te colocas aquí en, debajo de los ojos para hidratar, me gustaron mucho, así que los podía, los volví a pedir, todavía me quedan un poquitico de los últimos que había comprado, así que bueno, primero voy a gastar esto y después abro esto. Volví a pedir este producto, yo les hice un video solo de este producto, se los voy a dejar por acá y es que me encanta, o sea, definitivamente me gusta más esta que el azul, esta es como más cremita, me encanta, o sea, me encanta. Entonces dije, la voy a pedir porque la cosa es que a mí no me gusta como que usar siempre el mismo producto, o sea, si voy a variar, me gusta como que intercalar, este me gustó mucho, lo pauso un rato, ahora lo vuelvo a pedir y así, no sé si me estoy explicando, pero tengo estas mascarillas de esas de tela que te colocas en la cara, pedí estas, que no tengo idea qué tal son, yo he probado las que, la clásica, como que es la que toda azulita, ah, que eso, eso las pedí en la otra tienda, me estoy adelantando, pero bueno, el punto es que quería ver qué tal son esta, tenía muy buenos comentarios, así que, como me está gustando colocarme una mascarilla una vez a la semana. Ok, ahora aquí tengo estas cositas que también son como las máscaras, las cremas que te pones mascarillas antes de dormir, estas parecen como vitaminas, no sé, pero estas sí nunca las he probado, así que, y bueno, es de la misma marca de los parches de ojo, de hecho, esa misma marca, ya va, te pedí otra cosa, pedí, ajá, aquí está, esta ampolla de péptidos, ya va, déjenme abrir, porque esta es amarilla, esto fue un impulso, porque ellos hicieron un en vivo y empezaron a mostrar esto y empezaron a decir, ¿cuántos beneficios tienen los péptidos? y yo como que, oh, wow, aparte que miren cómo se ve, o sea, no sé si se veía en la cámara, bueno, esas cositas captaron mi atención y yo era como que, yo quiero probar esto, quiero ver qué tal es, que lo, que es bueno para la piel, entonces, y eso para el grande, entonces, luego les contaré cómo me hago esto, con esto, ya amigos, de verdad no tengo espacio. Aquí pedí suero de vitamina B3, de esta marca, yo pedí una cremita, lo que pasa es que, creo que esa vez no les hice haul, porque no eran tantas cosas, y bueno, pero ya he probado esta marca, ah, bueno, y el toner, lo acabo de decir, pero bueno, a ver, es este, entonces, obviamente, no me voy a echar todo esto al mismo tiempo, no sé cuál es el primero, si este, depende porque me gusta usar un serum en la noche, entonces, bueno, voy a comenzar con uno, cuando me lo termine, abro el otro, entonces, tampoco me voy a echar un, un poco de cosas ahí en la cara, de toner, pedí un toner para la noche, este es de Sun by Me, tenía muy buenas reviews, vitamina C, déjenme abrir por acá, este está acá, este se ve como, como diría, como fórmula de farmacia, no sé, el diseño, no sé, qué estoy hablando, pero bueno, este de verdad tenía muy, muy buenas reviews, entonces quería también como que agregar algo con vitamina C, aunque estoy segura que pedí algo más con vitamina C, o no me acuerdo, si no, no me hagan caso, pero vitamina C, esto no me acuerdo si yo lo enseñé, actualmente estoy usando esto, esto es lo que estoy usando actualmente, lo volví a pedir igual, me sigue gustando más el gel, o sea, limpiador en aceite de mamón de, pero no lo tenía, todavía no lo tienen, entonces volví a pedir este, que bueno, que está bien, y este que no sé cuánto tiempo tengo usándolo, así que bueno, no me voy a tener mucho, son limpiadores, y me gusta usar doble limpieza en la noche, en la mañana si uso una sola, y para los ojos pedí esta crema, otra vez, la misma marca, ya les dije que, aquí se ve así, ok, está gigante esta crema de ojos, miren mi cara, está súper grande, 50 mililitros, se ve gigante, ya, voy a agarrar una que tengo acá, esta, que es la que pedí la otra vez, que ya le queda súper poquito, y esta es la que estoy usando en las mañanas, aunque les voy a decir algo, que esto no, este no es de este haul, pero si compran esta de micha, no se las recomiendo si van a usar maquillaje o algo, porque es raro, como que te, hace como una pasta con el corrector, entonces, para maquillaje, no, pero como no me maquillo todos los días, está bien, ay, yo he pedido otra crema de ojos, es que no sabe que la otra era tan gigante, se ve, por no leer, y esta también es gigante, esta también tiene 50 mililitros, ok, miren, es esta, esta es de colágeno y granada, esta era de Fileshop, creo que sí, ah, y tiene su paletica acá, casi todas estas cremas traen como que una espátula, para que las utilice, entonces, bueno, esta creo que, no sé si usaron, bueno, no sé cómo hacernos, ah, pedí este bálsamo como para retirar el maquillaje, por lo menos como hoy que tengo bastante maquillaje, esta es la crema, o este es el bálsamo, creo que esta es la crema, yo no es porque tengo en mi memoria que haya pedido un bálsamo, no sé, no me van a casa, amigos, bueno, es súper sencillo el empaque, pero bueno, como se pueden ver, también pedí varias cremas, que bueno, a veces si abro dos al mismo tiempo y como que voy intercalando, este es un serum de arroz, de arruti, este tenía súper buenos comentarios, este se había agotado, pero luego lo volvieron a poner en stock, así que, miren qué lindo, esta es la misma marca del producto anterior, entonces, quería ver, estaba entre este y el de ginseng, pero terminé decidiendo me acuerdo, tengo este protector, ya va, yo voy a usar, porque dejé otras cosas por allá tiradas, lo voy a buscar, ya va, ya va, ya va, que les estaba enseñando, este es el protector solar que estoy usando actualmente, y me encanta, estoy hablando muy rápido, me gusta muchísimo como me deja la cara y se quita lo blanco al ratico, y pedí de la misma marca Innisfree, pero este es a prueba de agua, este supuestamente dura más, entonces este sí no lo he probado, entonces voy a ver, ok, por primera vez me pedí algo para el cabello, de hecho mire, me puse este acondicionador ayer y tengo el pelo súper suave, ustedes no saben lo seco que tenía el pelo, no es publicidad, pero te hidrata bastante el cabello y se ve, se ve decente mi cabello, entonces me gustó, así que ahora quizás quiera probar como que más cositas para el cabello, también probé, como les dije que se estaba acabando ya mi rutina, para la noche probé esta crema, y es de la misma marca de los parches y eso, esta crema no sé si ya está en stock o no, sé que creo que quedaban como que las últimas, porque la habían puesto que sí súper barata, porque se daña ahorita en agosto del 2022, y sí, compré algo que se iba a vencer pronto, pero bueno, quería probar para ver qué tal, y es súper súper densa, creo que en el día no lo utilizaría, al menos que no vaya a salir, porque de verdad sientes como que una capa para las pieles grasas, no, 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 es súper súper hidratante, de hecho me gusta porque creo que, bueno, lo he usado una vez, pero me gustó como cuando me desperté, estaba la cara bien, y voy a seguir sacando cosas. También pedí la famosa mascarilla de la Nesh para los labios que he visto, que todo es como que, wow, si tienes los labios secos y tal, esto es buenísimo, entonces es así, es súper chiquitica, también viene con su espátula para sacarlo, entonces probaré a ver qué tal, a ver a qué huele, ah, huele súper rico, ah, yo no estoy loca, bien, bien, aquí está, aquí está, este sí es el bálsamo limpiador, tenía súper buenos comentarios que te retira así todo el maquillaje, súper pesado, así que bueno, aquí está, viene así, y creo que tiene una espátula porque algo se mueve allá dentro, probaré a ver qué tal. Pedí esta máscara de pestañas en semilla, porque ya es hora que cambie mi máscara de pestañas, porque ya no sé, se supone que se tiene que cambiar a cuatro meses, pero yo no hago esto, así que cada año sí está mal, amigos, está mal, pero bueno, me pedí esta, a ver, ah, dura seis meses, seis meses duró la máscara de pestañas. Bueno, volví a pedir el mismo lápiz de cejas de Etude House, que me gusta mucho, y pedí este, que supuestamente es para las pestañas y es un serum, y vamos a ver, ¿será que funciona? Yo no sé si funcionará, pero lo voy a estar probando. Ya, estos son, ya va, muestras y algo que pedí. Pedí el famoso, no sé si han visto en TikTok, un labial, ah, y de Etude House, que supuestamente no se transfiere con la mascarilla. Este es el labial, tienen varios tonos, creo que sacaron más tonos ahorita. ¿Será que me lo pruebo sobre este? De verdad que para pintarme los labios hacia el aire, soy terrible, no sé si se... Claro, tengo otro tono abajo y obviamente como que lo pones diferente, pero, ah, oye, huele rico. ¿Huele a algo? Creo que sí huele a algo, ya va. Sí, tiene un olor a algo, pero, ¿les gusta cómo se ve? Acá son un montón de muestras, no sé, creo que primera vez que me mandan tantas muestras de cositas, tengo muestras de esto, tengo un montón de muestras de esto. Más muestras, dieron más muestras de lo que yo misma compré, que son estas cositas. Estas mascarillas, ay, esta me gusta mucho, las de estas. Yo las puse en mis favoritos de 2021 y esta sí no la había visto nunca. Hidrogel, máscara de hidrogel. Ya terminé con esta tienda, vamos con la otra tienda para que esto no sea tan real. Ya ya les he hablado de anterior, de Rose Road Shop, a mí me encanta esa tienda, me parece que tiene muy buenos precios y siempre tienen como que promociones y eso. Pero en estos días, en estos días no, porque, bueno, sí, me salió en TikTok otra tienda y me dio la curiosidad. Rose Road Shop tiene mejores precios que esta, pero lo que esta tenía, también te cobran como que a cada producto le agregan un peso, pero si es para esta, tienen algunos países que si pasan los 80 dólares, el envío es gratis, pero no te puedes pasar de 300 dólares. En la otra no tienes límite. Y no sé si para Latinoamérica tienen eso de que si llegas, no lo sé. Sé que con Estados Unidos sí, porque yo prefiero mandar todo a Estados Unidos y luego lo mando para acá. Capaz dirán que no tiene sentido lo que estoy haciendo, pero tiene sentido que creo que estoy haciendo. Y la diferencia de ellos es primero cómo envuelven los productos. Usan, no usan plástico. Usan esto como me parece que está súper bien. Esta es la cajita donde viene. Saben que Rose Road Shop, ya me estoy quedando aquí ronca, te manda un montón como que de muestras. Ellos te ponen ya en la página cuando vas a terminar el pedido lo que te van a mandar y creo que es esto que... ¡Ay! Sí es esto que estoy viendo acá. A mí me salía que me iban a enviar estas cositas, entonces, ok, ya sabía que me iban a mandar eso. Y lo otro era porque quería esto, amigo. Ustedes no saben cómo quería esto. Porque cuando inventé cortarme el fleco, esto me lo va a sostener, ¿ok? A ver, este Indies Free, esto no lo tenía, la cosa es eso, como que este tiene cositas como que la otra no tiene. ¿Duras? Oye, está súper chévere porque no tienes tanto... Ahí tengo una bolsa llena de plástico. Este es cero de esta marca. Ah, que esta es la misma marca del tóner de vitaminas. Pedí esta loción de Indies Free. Yo una vez probé la crema de esta línea rosadita y me gustó mucho, así que... Vamos a ver qué tal esto. Y por acá. Y lo otro que vi es que tenía este... ¡Ah! Esta esencia de la misma marca, del bálsamo, la crema. Me encanta esta marca. O sea, el diseño es súper simple, pero me encanta. Entonces, no sé, tenía curiosidad de probar este esencia. Ah, este tóner de la misma marca de Tian, que les dije que me gustó mucho esta marca, desde Niacinamida. También pedí esta crema en gel y esto. Todas estas cosas de esta tienda se las pedí para regalárselas a mi mamá. Le había pedido otras cosas de Raw Fruit Shop, pero como ya había abierto ese paquete, ya se los entregué y no se los enseñé. Entonces, bueno, como no tengo las cosas que le pedí. Pero bueno, el punto no es ese, porque después no les puedo hacer review. Esto también es para ella y estas son para ella. He escuchado tanto retinol, retinol en todas partes, que yo nunca veía eso en los cosméticos coreanos. Ahora creo que lo estoy viendo más. Así que estas cremas de retinol, pero es para el área de los ojos, que las pedí. Estas... ¡Ah! Y las mascarillas que les dije. Estas, que son como que las clásicas de las que yo me pedí para mí de las rosaditas. Bueno, estas son las clásicas. Tienen como un montón de cosas. Pero bueno, esta es muy buena. Ya yo la he utilizado antes y esto era todo lo de esta caja, amigos. Ah, y de Amazon. A mí se me olvidó pedir en las dos tiendas que a veces, cuando voy a estar en mis días, me sale algún granito y me molesta un montón. Entonces, estos parches de Kors, 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 Kors RX, como se diga, son demasiado buenos. Entonces, en Amazon los tenían y era la tienda... ¡Ah! Eran cuatro, pensé que eran tres. Que son estos parches. Y también pedí más mascarillas. Me estoy tomando en serio y voy a ponerme mascarillas de estas. Es que la pieza es súper hidratada. Quise probarla de ácido alurónico para ver qué tal era. Entonces, bueno. Amigos, terminé. ¡Oh, Dios! Siento que hablé demasiado. Bueno, amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mi haul. A mí me encanta ver videos de compra porque también me inspira a ver qué puedo comprar, qué me recomiendan. Coméntenme si han utilizado alguno de estos productos. Estoy viendo abajo mi reguero que tengo. Y bueno, ya. Me despido. Lo voy a dejar allá abajo los links a las dos tiendas. Bueno, ya. Estoy hablando mucho, amigos. Espero que les haya gustado el video de hoy. Los quiero mucho. Les mando un beso. Bye. Chau. Chau.